Lo de Nández, recién usted le decía a Nicolás Litich que hay un acuerdo con Peñarol. ¿Puede que hoy esté en un stand-by porque el representante dice tener una oferta del fútbol alemán? No se lo ha comunicado a Boca Juniors. Nosotros ya no hemos puesto de acuerdo con el club Peñarol y no habíamos puesto de acuerdo con su representante por el contrato del jugador. Si tiene una oferta mejor, tendrá que comunicarse a Boca Juniors, pero todavía no lo ha hecho. Y la historia de Solís. ¿Él puede terminar en Huracán? ¿Se va a quedar en Boca o el camino es independiente? El camino es que el martes tiene que venir a Boca y da explicaciones por qué fue a un club que nadie en Boca lo ha autorizado. Y aclarar esta conclusión, que uno quiere tomárselo humorísticamente para no hacer de esto un drama. Queremos seguir disfrutando, que somos el equipo campeón argentino, pero también con la seriedad para que esto no se vuelva a repetir. El hincha de Boca quiere saber si de aquí hasta el jueves que cierre el libro de pases llegará algún otro jugador. O si Boca se retiró del mercado con la llegada de Nandes. No, yo creo que si cerramos Nandes hasta diciembre Boca está retirado del libro de pases. Sí, yo le quiero preguntar, ¿cómo le va, Angelici, si la postura que tomó Boca respecto de postergar su partido de la Copa Argentina la toma como ejemplar y la de otros clubes grandes no? No, no lo tomo como ejemplar. Simplemente cuando vi la nota en Aspa y vi que Aspa estaba dispuesto a aprobar la fecha pedí la palabra y dije que yo ya había hablado en mi club y que nosotros queríamos darle la posibilidad al club Brown de Puerto Madrid a que ellos se pudieran preparar. Queremos que sea un equipo competitivo y me parece que ese es el sentido de la Copa Federal, la Copa Argentina y en esta situación que los equipos empezaron tarde y terminaron tarde el campeonato y están armando su equipo a un equipo de primera división, en el caso nuestro no nos hace nada y me parece que es de bien darle el tiempo necesario para que ellos se preparen para esa competencia.